Hola, hoy vengo a enseñaros esta preciosa y especial monstruita, Gulliop J. Litton. Gulliop fue dejada en el circo y fue adoptada por los dueños del circo. Había una nota que ponía un número de experimento, 816. Gulliop siempre se ha sentido que no formaba parte de ninguna familia. Tenía un poquito de envidia cuando veía a las familias llegar al circo. Pero todo eso se fue cuando el día de su 16 cumpleaños le celebraron una fiesta sorpresa en el circo. Ella pensaba que nadie se acordaba de su cumpleaños, estaba triste, pero por la noche la sorprendieron. Todo lo que lleva son regalos que le hicieron los del circo. Los zapatos se los hizo el dueño del tío vivo. La ropa se la hizo la costurera, con las telas de unas capas del circo. Otro del circo le hizo los pendientes con unas ruedas y el tocado con piezas de un órgano. Y los padres por fin le regalaron este collar donde se ve, luego lo podremos ver en más detalle, el número de experimento que había en la hoja cuando ella llegó. Más tarde, la compañía decide ir a Monster High, donde hace mucho tiempo que no hacen una obra allí, que no actúan allí, para evidentemente actuar. Pero se van poniendo enfermos cuando llega. Gulliard suele ser muy tímida, no le gusta salir a la calle, se pone nerviosa, tiembla, pero tiene que hacer fuerza de ella, tiene que sacar fuerzas de flaqueza y salir a buscar remedio para poder ayudar a sus compañeros del circo. Supongo que aquí es donde entra el enlace con la serie. Donde, como sabéis, si lo habéis visto en los capítulos, si no, pues os los dejan en la cajita de información. En Monster High se deciden hacer recortes de presupuesto y las partes afectadas son las clases extraescolares de arte. Ella, al encontrarse con Frankie y las demás, decide montar un circo para recaudar dinero para poder seguir haciendo estas clases. Os cuento toda esta información, porque en el libreto que viene en español, bueno, en varios idiomas, esta información no viene, solo viene pues lo de la adopción y poco más. Pero todo esto es lo que se usa del enlace para esta monstruita entrar en Monster High. Y ahora, sin más dilación, pues os enseñaré en detalle cómo está hecha esta monstruita. Sus colores son el, como podéis ver, el rosa, el amarillo y el dorado. Bueno, también el negro. En la caja, aparte de lo que os he enseñado ya, a modo de cristal roto, encontramos un dibujo de ella muy, muy bonito en la parte delantera. Cambiaron el estilo de las cajas, aunque esta es la primera que tengo yo de este estilo. Por el lado, la volvemos a encontrar, como en un primer plano, donde podemos ver que en el dibujo marca o pone que en los ojos lleva como el símbolo de radioactivo o algo así. La verdad es que son unos dibujos muy bonitos. Probablemente intente recortarlos y quedármelos para hacer algún póster. Bueno, el fondo de la caja es como rollo cirquense. Lo que pasa es que con ella no se ve muy bien, luego os lo enseñaré. Y evidentemente pertenece a la línea de Brick to Chick. Aquí podemos ver el nombre. Por detrás, otra vez, encontramos el art de Guliope, esta vez es más grande. Bajo, encontramos su nombre y una pequeña explicación. Una vez quitado el plástico de delante de la caja, se puede apreciar mejor la parte de atrás de la caja. Probablemente, yo no lo suelo guardar, pero probablemente para alguien que se lo guarde venga genial como escenario para otro tipo de muñecas. Para mismamente las monsters, que supongo que serán del tamaño. De ellas que se sale del dibujo. La muñeca en el interior viene súper bien protegida. Como veis, lleva a veces hasta dos plásticos para sujetar las extremidades. Aquí se pueden ver bien los zapatos, luego os enseñaré mejor. El dibujo se puede quitar de la caja fácilmente. Lo que estoy viendo ahora es que no tiréis la caja sin mirarlo todo, porque en la parte trasera apenas se ve a simple vista, viene el diario y por aquí se ve la peana. Creo que esta no trae peine. Aquí tenemos el diario y la peana de Guliope. La peana es enorme. El diario tiene delante un dibujo de Guliope rodeado por una cenefa. Del fondo es súper bonito y como os decía, puede funcionar como fondo para otras muñecas. Volviendo a la muñeca, os comento, llevaba tres enganches aquí detrás en la cabeza. La cabeza es súper dura, no es como las otras muñecas Monster High que se pueden apretar. Y está pintada como de amarillo. Y suena a plástico duro. En la diadema, llevaba aquí a los costados, a ver si se puede ver el agujerito, enganchado en el pelo también unos plásticos. Y ahora le queda uno, aquí que este está enganchado también a la cabeza. Ya la tengo por fin fuera de su caja, colocada en el stand. Le he quitado todos los enganches que tenía en la cabeza. Hablando del stand, ahora podremos verlo un poquito mejor con todos los detalles que tiene. Como os decía, en el pelo lleva como parte de un órgano para hacer la diadema. El maquillaje es muy chulo, al igual que en los dibujos en las marcas de radioactivo. Y lleva como unas pestañas largas, puntitos y dibujos muy circense. Eso sí, la mía ha venido, a ver si se puede ver bien, que el maquillaje está bastante desplazado de lo que es la figura o el dibujo o el perfil del ojo en el molde. Los labios son rojos, es decir, que el pelo lo trae hecho un desastre. Probablemente tenga que darle un lavado para arreglárselo. Porque por ejemplo aquí lo lleva todo pegado, aquí está pegajoso y asquerosete. Aquí también está como grumosillo. La ropa es muy bonita, está muy detallada. Todo partiendo de la idea de que está hecho con tela de carpa de circo, como os contaba. Y eso lleva los típicos detalles que llevaría una carpa de circo. Aquí volvemos a ver el detalle del símbolo de radioactivo, símbolo de Monster High. Esto parece que hace como volantes de diferentes telas, aunque es todo uno. Es una tela gruesa, un poco pesada. Y bajo lleva otra especie de, creo que va todo junto en el vestido, de tela semi-transparente rayada. Y aquí llegamos a los zapatos. Los zapatos son muy chulos, como os comentaba antes. Llevan dos caballitos de Tío Vivo. El zapato en sí no está pintado. Llevan dibujos, perlitas y tal. A excepción de la parte delantera que lleva el símbolo de Monster High. Aquí hay una comparativa de los diferentes tamaños que tengo yo de Monster High con la muñeca. Ni siquiera entra toda entera en el plano. Tenemos a Casta Fierce, que es de cuerpo de adulto. Delante tenemos a Tuila, que es el cuerpo pequeño. La cam chicle, por decirlo de alguna forma. Y un chico. Como veis no le llega ninguno casi ni a la cintura. Es como dos Monster High sería la altura. Además, aquí podemos comparar cómo son los stands en comparación con el de ella. De cara dicen que se parece bastante, que tienen un perfil bastante parecido. A mí me parece que la naricilla de la cam es un poco más respingona y redondita que la de Gulliope. Los pendientes tienen como un corazón con calavera al extremo y la rueda va decorada. La gargantilla hombreras que lleva, como os decía, tiene como una tela de araña en las sombreras, bolitas alrededor y las chorreras también como tela de araña con cordón. Es todo dorado, no va pintado. Y aquí podemos ver en un lado cómo pone el número 816. La muñeca ya con toda la ropa quitada. Como veis lleva bastantes chocatones en lo que son rodillas o gemelos, en los muslos, luego debajo del pecho, en el cuello también y por los brazos. Vamos a ver si por detrás también lleva lo mismo. Por detrás, aquí detrás también tiene. Y por detrás en las piernas, al igual que delante. Las articulaciones de las piernas son diferentes al resto de las otras monsters. Lleva doble articulación, lo que le permite doblar completamente la rodilla. Lo único que no permite es girarla en el punto de la rodilla como hacen el resto de monsters. Pero para eso tenemos esta articulación de aquí que nos permite girarla. Las manos se pueden quitar como en todas las monsters, pero en vez también de quitarse en el codo, como el resto de monsters, aquí lo que hacemos es soltarlas en el hombro. Tiene aquí, pues como este muñoncito, lo único es que el enganche es bastante finito. Entonces habrá que tener bastante cuidado para no romperlo. La doble articulación, lo que permite es que, por ejemplo, se pueda tocar la cara con más facilidad de lo que podían las otras monsters. Y que podamos sentarla de rodillas, por ejemplo, porque esta pose no se puede hacer con las monsters normales. También el cuerpo nos permite moverla para darle más posabilidad. Y esta es la poseo cute que os decía. Y hasta aquí hemos llegado. Deciros que tengo otro vídeo preparado sobre ella, que lo subiré otro día. Y comentaros que la podéis encontrar en tiendas Dream, en Don Dino, juguetos, creo que alguna juguetería más pequeña. Y también en Toys Aras que acaban de traerla. Os pondré o bien por el vídeo o en la cajita de información más o menos los precios por los que se mueve. Yo la mía la compré, bueno, la compré, fue regalo de cumpleaños. Y vimos en Amazon. No sé cuántas quedarán, si seguirá estando en Amazon. Y bueno, me despido ya de vosotros. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis darle a like, comentar o suscribiros. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!